¿Qué pedo? ¿Ya te ponen ramas en la mermelada o qué pedo? Sí, Ram, que se me hace que se te doy a hacer un rama. ¿En esta pinche rama qué pedo? Es de la fresa, Ram. Para que vean que es fresa. Cortada de rama. ¿De esa mamada? Es de la fresa, marico. Nunca había visto esto en una pinche mermelada. Se los voy a mandar a esos güeyes, para que vean. ¿A quién es? O sea, los de Clemente. Es una ramita de la fresa, güey. Debe estar en una ramita de la rama de la fresa. Ahí está el número de código de barras. Debo extender el número de pedimento por aquí. Chímalo, chímalo, papu, chímalo. ¿Cómo está la acción de calificación ahí? Sí, sí. ¿Cómo la hay? ¿Y una estrella? ¿Y una estrella? ¿Y una estrella?